¿Quién ha visto alguna vez la espalda de Manhattan? ¿Quién la ha visto? La espalda de Manhattan crece desde New Jersey por largas avenidas hacia ninguna parte. Poner atención a esas banderillas fluorescentes indicando en la noche, compararla a las espadas inflamadas de un ángel y en la obediencia del avión a su señal. Poner atención en cómo las luces del borde... Desnudo como entonces, pero solo, solo con la noche, solo, solo junto a este río de Babilonia, ahora que tú no estás, muy dulcemente vuelvo a hundirme en el vino. No te rías de mí. Desnudo no, investido por una... El juez mayor de Manhattan por entre la niebla viene con todos los dividendos que al sudor le pertenecen. Copia del apocalipsis. El día de la muerte de Allen Gisberg, puse el televisor como otros días. Vi edificios en ruinas, solares yertos, imágenes de coches destrozados y gente que dormía entre cartones. Recordé sus poemas. La línea del río arrastraba su vieja sombra por la orilla sucia, entre interminables voces y eco. Marineros en flor, ebrios de canciones, miraban el cielo de un mundo solo de grises y nombres. Nada se puede ocultar, bajo los ojos del cielo ni debajo de las piedras. Lo he leído en las nubes despeinadas y en el galopar de caballos que recorren mis pulsos. Y veo a Nueva York... Viajeros y viajeras de la línea 66 del metro de Manhattan notaron un temblor, un agua de desierto, una palpitación en las paredes de azulejos, nada que no pudiera registrarse bajo la rúbrica de los... Soñarás conmigo, mujer que te echas en los quicios, naya de que va al cine este sábado, tipa del flequillo que algo esperas. Llegaré a ti sin querer, desde el escaparate con fotocopio... A través de las líneas verticales, como una raya muerta de luz del mediodía, cae un hombre al vacío. El estertor callado de una mujer tan negra que le arranca la vida. Es solo un punto, un punto que zozobra como un barco varado a través de las... Nieve sobre Manhattan, en la tarde de marzo. Europa duerme el sueño, lejana de su noche. Wall Street, mientras tanto, tasa el pulso del mundo. De los edificios más altos, conservo la escarcha del vértigo. Florecentes, decapitados y conversaciones tristes con pájaros suicidas. Ningún amor. A estas alturas... Ardiendo los tornillos de las vigas de acero, igual que recortables antiguos de la infancia. Cediendo a la chatarra, los pilares sin fuste, a la altura, a la llama, al pandeo y la curva. New York, New York. Tu nombre no me dice la gloria del cemento y de la altura. Ni el tumulto de hierros y cadenas, con sus rascacielos sin tregua, que trituran el silencio. Ni tus brillantes anuncios... El tren que se escapa por la chimenea. El reloj que marca las doce cuarenta. Los dos candelabros distantes sin velas. La paloma roja que huye de la tela, que huye de la casa que la noche quema. De golpe, entre el bullicio de las calles, alguien te ha pronunciado entre el alma y la oreja. Camina, se lo sientes. Como si en cada paso ese velado nombre se convirtiera en grito cada vez con más fuerza. Gacela desvalida entre las joyas, tus ojos te descubren. Son los ojos de una niña que ha visto muchas lunas, reflejándose helada sobre el río. Nunca te fuiste, Holly, amada insomne, delgadísima esfingeada nocturna. Frente a la ciudad de Nueva York, donde fui en otro tiempo, poema asesinado por el cielo, helada soledad de las terrazas, mientras lloraba un mundo reprochable de limones caídos en la amarga desdicha. Donde aún viven plenos... Perdonen, me cansé de ser yo. Hoy me veréis con la sonrisa amarga del hombre que no llora. Me canso tantas veces. No es signo de vejez, no. Es signo de guerreros y espadas de guerreros. Y yelmos de guerreros... La caja azul. Una pequeña caja azul celeste, como la piscina clorada de la infancia. Buceadores secretos en su fondo, dos corazones... Cuando regreses de aquellas avenidas, con la confusión del viajero, Nueva York, Madrid, Cuba, y abandones el grito inconsciente en ese intento de asirte al hierro y destrozar sábanas que no reconociste... Bañados en la lágrima del sol, Pegasos amarillos, Frente al World Trade Center, Llegados de las fauces de un dios de sangre y polvo. ¡Dios, Dios! ¡Qué Dios! Cuentan que un día, un gemido de mujer recorrió las calles de Brooklyn de este a oeste y que durante unos segundos, un huracán de negras palomas inundó de magnolias la aurora de Nueva York. Fue un gemido indómito, como el de un recién nacido que descubre el aire. Para vivir basta Manhattan y aquella pareja reflejada en el puente que todos recordáis. Para morir basta el silencio de un cometa, la estrella fugitiva sobre el gélido invierno, la voz tenebrosa de un poeta... Imagen de sí mismo, pensativo, con un dejo de soledad. En español conversa con los pájaros de Central Park. Por el Hudson sorprende a Federico o a Juan Ramón quizás y cuando cruza el puente va con ellos. Amanece en la quinta avenida, New York. Cae la tarde en la plaza de los Bosgos, París. Probablemente anochezca en Tokio. Abajo, el sur. Y yo enredando versos en cazorla. Nunca mis ojos cruzaron el puente de Brooklyn. Ni agonicé como aquel galés con voz de cachalote varado en Riverdale sobre la sábana blanca de un hospital tras haber ingerido dos millones de whiskeys en la hierba podrida del exilio. Del tránsito a la luz, a esa llamada realidad tan irreal, no sante. Queda un tenue residuo, por ejemplo, de los rostros que hace en un instante estaban sonriendo. Los pardos capellanes de la macroeconomía, los más lúcidos psiquiatras, los jueces, los burócratas y un delegado electo de entre los mercachifles, reunidos en insólita asamblea, decidieron atarnos a la cama para evitar la crisis. Van despacio. Aquella, la hilera de los chopos donde pían los pájaros en el verde verano, un tardo sol de octubre la dora. Ese árbol solitario, tan maduro de hoja, embebía los sones entonces de aquel aire como lluvia. Ellos hicieron posible el usar y tirar. El vaquero, la metro, los ojos de Paul Newman. De Margarita Cancino sacaron a Gilda desnudándose un brazo. Su ponzoña tiene las palabras blandas. Tiene esta ciudad una zanja en las suelas de su memoria. Un grito nervioso, lleno de melancolía, donde la vida se exilió bajo las raíces del tiempo y los aullidos de Allen Gisbert. Ya no quedan cines a pie de calle en Nueva York. La ciudad ya no se sabe azul transparente. Ni siquiera se para a contar las hojas que caen del árbol de aquel paseo. Ni a mirar la ventana del cielo cuando le da por llorar. Fotografiar ese momento en el que las hojas... Hay un instante en cada vida, en el que los colores de los árboles se confunden con la diversidad de la experiencia que el corazón retiene. El jardín de esculturas esta tarde consiguió encristalar al sol y daba placidez de paraíso donde el árbol cobija las esfinges de la idea. Ay, qué trabajo me cuesta Quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire El corazón y el sombrero por tu amor me duele el aire por tu amor me duele el aire Gracias por ver el aire Porque te lo hacían y la diversidad